Pues nuevamente un programa más del DEPA de los Famosos. El día de hoy tenemos un artista, híjole, tiene un talento. Ahorita le vamos a preguntar de dónde viene, le vamos a preguntar si aquí radica, o sea, cuál es la intención. Trae un de su segundo álbum, o sea, está súper interesante. Y la verdad, lo mejor y lo que más me encanta es la actitud que tiene. Y eso es lo que hace Lego Lego, derrama talento. Pero bueno, lo vamos a presentar. Pues bienvenido, Fer Rivas. Muchísimas gracias por aceptarnos aquí en el DEPA de los Famosos. Mira, aquí en Los Ángeles también tenemos DEPA de los Famosos, entonces... Es lo que te iba a decir, oye, a dónde van, siempre tienen estos lugares muy bonitos. Ya vi que en este sillón sí puedo dormir bien, ¿eh? Muchísimas gracias por tu tiempo y gracias por estar aquí. Créemelo, que en realidad sí es un honor tenerte aquí. Empecemos. A ver, Fer, platícanos. O sea, ¿dónde radicas? ¿Dónde naciste? ¿Cómo empieza el tema? Digo, vamos por partes, pero que si quieres saber primero es... Sé que eres de allá de Alemania, me acabas de decir, que nada más este... Soy de Europa. De Europa, pero... De Europa, pero... Pues soy originario de Morelia, Morelia, Michoacán, Isra. Y como buen michoacano, pues tenemos familia acá en California. Siempre es la broma que decimos, porque sí, pues mucha gente de Michoacán ha emigrado para acá. Y no solamente a buscar una mejor vida, sino también para perseguir sus sueños. Claro. Y yo soy uno de esos afortunados que hoy puedo estar contándote aquí cómo ha ido creciendo este proyecto, al cual le denominamos rockmántico. Y bueno, originario de Morelia, Michoacán. Justo ahora, hace unos días, cumplí ya 10 años. Me vine morro, pero cuando menos te das cuenta, pasa una década. Y esas son las 6 historias que luego platicas con todos los que se han venido, los que han tenido que emigrar. Que dices, wow, todo lo que ha sucedido en 10 años. Lo he hablado con unos amigos. No, hombre, yo cuando venía dije, no, en 10 años ya voy a tener ahí mi casa, ya sabes, en Venice Beach. Sí, voy a ser bien famoso. Y vienes con ese deseo, pero también te das cuenta luego cuando llegas aquí a Los Ángeles que hay que trabajar y empezar de cero. Muchas veces los que venimos de otras ciudades y veníamos ya como que un poquito estables, pensamos que vamos a arrancar de ahí. Si veníamos en el número 5, no, del 5 vamos a ir subiendo al 10 y al 20 y así. Y al contrario, hay que bajar y comenzar desde cero. Y eso también me ha dado la fortuna de conocer a mucha gente y que mi historia, pues mucha gente se sienta también reflejada. Sí, o sea que vienes con el sueño americano, pero en cierta manera americano, pero para ser artista, ¿cierto? Sí, soy muy afortunado de ser aquellos de los que vinimos en busca de un sueño, de poder realizar ese proyecto que tal vez en su momento estaba platicando que yo viví un rato en Guadalajara, también viví un rato en Ciudad de México y tal vez no se pudo ahí lograr muchas cosas que en el momento tenía en mente y que muy chistoso llegar acá a Los Ángeles sí empezó a funcionar y fue lo que dijo dentro de mí, ¿sabes qué? Debería de darle una oportunidad a ver qué sucede si me quedo de este lado. Obviamente es todo un proceso y en ese proceso uno tiene que dejar ahí a la familia, a los amigos, pero no es lo mismo como todos aquellos que tienen que emigrar por alguna situación difícil, que tienen que vivir y que al contrario, soy de los afortunados de decir, yo me vine con el deseo de vivir en Los Ángeles, además que es una ciudad que todos hemos soñado, ¿no? Claro, claro. Tiene esa magia, ¿no? Ya desde ver ahí el letrero de Hollywood, que me estabas contando que no lo pudieron ver porque estaba nublado. Fuimos a ver el letrero de Hollywood y vi puras nubes y dije, pues, ¿dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se los está llevando. Y muy chistoso, pues, porque en esta época estábamos platicando, ya es cuando hay calorcito, Los Ángeles siempre ha sido muy soleado, pero ahora, bueno, hemos corrido con fortuna a comparación del calor que se está viviendo en México, de que está más fresco, pero bueno, sí hay esa magia, ¿no? Entonces, yo siempre vi como Los Ángeles, pues, un deseo de, ya sabes, creciste con las películas gabachas y que vas en la playa y, ay, quieres ver ahí a las chicas que están jugando voleibol y que con tu guitarra, todo muy bohemio, puedes llamar la atención. Y en cierta manera, fíjate que sí, pero hay que pagar un precio. Sí, sí, no. Todos luego pensamos que llegamos y rápido y no. A mí me ha tomado 10 años el poder sentarme aquí y poder platicarte un poquito de mis historias. Sí, no, 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 y como tú lo has dicho, pero vale la pena. O sea, ese sacrificio, créeme lo que cuando ya es el siguiente paso, porque para, o sea, de un paso, desde que inicias a dar el primer paso que ya te empiezas a dar a conocer y todo, llevas 10 años, ¿sí? Pero al final es el valor, ese va a ser el valor de tu carrera, ¿sabes? Sí. O sea, ¿quién nací de buenas a primera, canta una canción y se hace famoso y en un año, es que se me ocurrió cantar y hoy en día soy... no. Y fíjate que además, Isra, con eso que me comentas, me emociona mucho porque se sigue dando ese valor a aquellos que construimos, que tenemos esa paciencia de poder hacer las cosas de a poquito. O sea, obviamente en una época de redes sociales, pues han aparecido muchos artistas como de la nada, ¿no? Que se han viralizado. Sí, claro, claro. Pero yo más allá de buscar esa fama o viralidad, a mí me llama la atención poder hacer carreras de artistas que admiro, que les ha costado mucho. Por ejemplo, tú que eres de Guadalajara, conocerás esta banda un poco conocida que se llama Maná. ¿Maná? Maná, 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 como que suena. Es un grupo norteño, ¿no? Es un grupo ahí que parece que a veces tocan sus cumbias porque... Mira, déjame, déjame te digo algo. Yo le lavé el carro, yo lavaba carros. Ajá. Yo le lavé el carro a este Alejandro, el de la batería. Alex González, ¿cómo crees? Sí, llegó en un Jetta muy bonito blanco y yo trabajaba en un car wash y entonces ahí le lavamos... yo lo saqué, su carro y todo, y al final nos tomamos todos los que lavábamos carros. Nos lavamos toda la foto. Qué buena onda. Yo tenía como 12 años, no te creas, como 14 años. Y me aceptaron, empecé a quedarme a menor edad. Ajá. Me dieron chance, me di, me dieron chance de trabajar ahí en las tardes después de salir de la escuela, me iba a lavar carros. Y yo le lavé el carro a Alejandro. A la Alejandro, mira nada más. Pues entonces bien, todos conocemos ese tipo de historias. Sí, claro. Bueno, yo que soy de Morelia, Michoacán, la historia también del maestro Marco Antonio Solís, ¿no? Todo lo que tuvo que pasar, todo lo que se tuvo que hacer trabajar para poder llegar. Y eso es lo que yo, a mí, a lo que aspiro. Ese es mi sueño, mi deseo, que haya toda una historia. Que el día de mañana todos los que están viendo esta entrevista aquí contigo digan, oye, yo vi cuando el Fer iba apenas en su segundo disco y ahí le iba medio moviendo. Entonces, he sido alguien que se ha dado el lujo de soñar estando aquí en Estados Unidos. No, y después de esta entrevista, digo, vas a dar, yo te dije, el primer paso es difícil. Después de esta entrevista, ya te aventaste diez pasos, ¿eh? No, yo sé, pues sí, ya estoy en el depa de los famosos. Tú vas a ver, ya estás en el depa de los famosos, oye. Que yo ni sabía que era famoso, ¿no? Y así en ese hotel y yo le digo, ah, pues que entonces sí soy famoso para llegar aquí al depa. Pero es una historia, pues, que creo muchos se pueden identificar. Totalmente. Y aparte, te la tienes que creer. Y de ahí parte, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene el talento, Fer? Platícame, o sea, ¿de dónde, de familia, de...? Fíjate que sí, soy muy afortunado de haber crecido en un círculo donde los Rivas, ¿no? En la familia de mi padre, la música siempre estuvo ahí presente. Mi abuelo, Zacarías Rivas, que ya no lo conocí porque murió siendo joven, cuando mi papá todavía estaba mucho maquillo, perdió a su papá. El abuelo, Zacarías Rivas, era violinista de El Flaco de Oro, Agustín Lara. O sea, imagínate, ya ahí tocaba el violín. Y, pues, ya no conocimos al abuelo, pero es muy chistoso porque a través de la música, cuando yo toco, siento que conecto ahí con mi abuelo, fíjate. Porque luego yo le platicaba, y yo, papá, oye, me gustaría saber más acerca del abuelo Zacarías. Y me contaba, no, pues, tu abuelo tocaba el violín. Y cuando ensayaba y tocaba, le daba tanto sentimiento que lloraba. Y decía, ay, qué chistoso. Y ya después, cuando yo empezaba a tocar mi guitarra y sacaba algunos temas, me daba mucho sentimiento y emoción. Y lo primero que pensaba decía, uy, como el abuelo, el abuelo saca. Mi papá toca la guitarra. Mis otros tíos, yo también crecí en Ciudad Guzmán, Jalisco, porque tenía mi tío Miguel Ángel Rivas. Él vivía en Ciudad Guzmán, Jalisco, era maestro. Y tocaba la trompeta. Entonces, en verano me iba con él. Él era maestro de química. Y me mandaban con él y me enseñaba solfeo y música. Entonces, siempre la música era como una manera de conectar con la familia. Y luego también veía mucho a mis tíos y a mi papá cantar canciones románticas de boleros para mi mamá y las tías, ya sabes, mientras ellas estaban ahí acompañando y siempre muy atentas de todos los tíos que estaban en la bohemia. Entonces, el ver eso, a mí me causó mucha emoción ver la magia de la música, cómo también mantiene ese romanticismo en la familia. Porque luego a veces vemos a papá y a mamá diferentes, ¿no? Sí, claro. Papá y mamá, pero pocas veces nos vemos como pareja. Que digas, ah, caray, oye, mis papás son pareja y se aman, ¿no? Y se quieren y muy romántico ahí el papá Francisco Rivas. Un saludo a mi padre que me heredó esto. Y de ahí, yo, déjame decirte que también le echo la culpa a los tres Reyes Magos. Yo les pedí una consola ahí de videojuegos. Y te trajo una guitarra. Me trajeron una batería, además. ¡No, imagínate! No, ya sabrás, el muchacho hiperactivo y pa, 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 pegándole. Obviamente quería ser como Alex de Maná, porque pues era el baterista a seguir, ¿no? Los chavitos lo veíamos y ya Maná, cuando yo lo escuchaba, era Maná, ¿sabes? Y entonces era, ay, tocar. Y a mí me encantaba. Entonces, pues yo, como les dije a los Reyes Magos, les dije, pues yo pedí una consola de videojuegos, me trajeron una batería y de ahí ya me fui. Afortunado de que tuve amigos también vecinos con los que salíamos a echar la cascarita, amantes del fútbol. Y luego también sacábamos los instrumentos, ¿no? Y yo les enseñé a tocar guitarra a otros amigos. Y yo tenía la batería y entonces hicimos mi primer grupo que se llamó Cruces. Y ahí, lo que era como un juego, cuando menos nos dimos cuenta ya estábamos ahí grabando. Y luego cuando menos nos dimos cuenta andábamos abriendo conciertos en Morelia, de Camila, Jessie Joy, Natalia Lafourcade. Y luego hasta de gira me llegué a ir, tengo ahí un amigo que está detrás de cámaras, que le mando un saludo, que nos conocimos en una de esas giras cuando íbamos bien charillos, pero estoy hablando de 14, 15 años. Y era muy bonito ver cómo la música me estaba llevando a tantos lados. Esa es parte principal por la cual la música ha sido mi vida. Sí, no, no. Y te digo algo, lo platicas, te escucho, lo platicas con un entusiasmo, un amor, un talento, o sea. Y luego, o sea, me llama algo mucho la atención de que eres, digo, tu estilo es rockmántico. Sí. Y estaba viendo tus canciones de tu segundo disco, creo que son nueve, ¿verdad? Sí, son nueve. Y casi todas son románticas. Sí. De hecho, la que estás promocionando, que se llama Lo que hacemos por amor, ¿cierto? Sí, Lo que se hace por amor. Lo que se hace por amor. Entonces yo dije, híjole, se metió en un tema muy delicado, porque ¿qué no hacemos por amor? O sea, además, ¿de dónde viene esa canción de Lo que hacemos por amor? O sea, me imagino que experiencias, ¿no? Pero soy muy afortunado de haber vivido casi la mayoría de mis canciones. Entonces, lo que escuchan en mis discos y en mis temas es algo que ha vivido Fer Rivas, ¿no? Y a veces, tal vez, no tanto en primera persona, pero sí al amigo de al lado que dices, uh, ya le dieron en la torre, le pasó esto, vamos a hacer una canción para tirarle carrilla. Y en este caso de Lo que se hace por amor, desde el título ya es bien dramático, ¿no? Ya sabes que nosotros, los mexicanos, los latinos, nos encanta el melodrama. Nos cortamos las venas. Lo que se hace por amor. Y bueno, traté de meter esa esencia de cómo siempre el amor es el que nos empuja para hacer cosas y a veces cosas a ciegas, que luego al momento creemos que es algo muy romántico y luego dices, ching, cómo se me fue ocurrido hacer esto, caray, ¿no? Ya sabes. Después te vas a arrepintir. Exacto. O muchas veces de las cosas que hacemos, creemos que ya porque lo hacemos por amor, ah, tiene que salir como queremos, ¿no? Y a veces no funciona. Entonces quise mezclar esa onda como de, híjole, yo le meto tanto pasión y estoy entregado, pero a veces funciona o a veces no funciona. Y la gente ha conectado, ¿no? Y como bien dices, el género rockmántico, que cuando me preguntaban, oye, ¿qué tipo de música tocas? Ya sabes que todos siempre empezamos. Cuando somos músicos, todo el mundo, pues es que es un poquito de pop, con esencia rock y un poquito de jazz. Y empiezan a hacer una mezcolanza que no sabes ni qué. Y yo dije, no, es que a mí me gusta la pasión del rock, como la energía, la fuerza, pero las letras en este contexto romántico, ¿no? Emotivo. Y mucha gente que me dice, Fer, ¿qué crees? Pues yo también me considero rockmántico o rockmántica, ¿no? Me gusta la pasión, pero también esa onda llegadora. Y en este disco de Ser y Pertenecer, que es mi segundo álbum, ya quedó como institucionalizado este género que a muchas personas les ha gustado. Ayer que me platicaban que te iba a tener la oportunidad de entrevistarte, voy viendo tu álbum y dije yo, seguramente va a ser bélico. Porque ya ahorita sabes que todo es bélico, ¿no? O sea, y, ah, no, es bélico, es romántico, es pop, es... ¿Sabes? O sea, la verdad sí me llamó mucho la atención esa parte, porque ahorita todo el mundo quiere cantar este... Corridos tumbados y todo. Corridos tumbados, sí. Digo, que no está mal. Digo, al final, al final, digo, a mí me gusta un poco de todo. Además, a mí lo que es el tema del sonido, del ritmo de una canción, depende mucho para mí del tema de la letra, ¿sí? O sea, puede ser una canción con mariachi, te puedes decir, me encanta esa canción, y es mariachi, ¿no? Y luego escuchamos un corrido tumbado, pero es como que la letra, padre, lo que... Y conectas, sí. Y conectas, ah, pero no quiere decir que yo me cargue realmente a escuchar este... Solo ese género. Solo ese género, ¿no? A mí me gusta de todo, ¿no? O sea, o me llenó la curiosidad de decir, oye, este, Fer va por una línea de pop, o sea, yo lo veo así, o sea, es lo más conocido, es como rock pop romántico. Totalmente. Que eso del rock romántico, o sea, rock rom... ¿Cómo? Rockmántico. Rockmántico está buenísimo, ¿no? Te digo que como que ha sido una palabra que mucha gente como le llama la atención. Este, de hecho, te voy a contar hasta dónde me ha llevado esa simple palabrita de rockmántico, pero como tú bien dices, ningún género está mal. Yo creo que más bien lo que sucede es de que se abusa de él, y entonces se termina, este, desgastando, donde ya cuando de repente ves a alguien como Thalía, que ya está haciendo corridos tumbados, dices, a ver, espérame, o sea, como, ¿por qué? No, o sea, está bien que lo intentes, ¿no? O ya, nuestra querida Belinda. Belinda. O sea, sí, como Beli y Belica. Y allí donde dices, ¿sabes qué? Está bien que uno quiera... A mí me gusta el hecho de que uno se atreva a hacer cosas diferentes, pero también uno tiene que ser inteligente y saber qué es lo que te va, ¿no? Qué te queda de la moda a lo que te acomoda. Entonces, a mí muchas veces me dicen, Fer, es que vas mal. Hace 10 años cuando llegué ellos venía con lo de la guitarrita, por favor, escúcheme, no, Fer, ahorita la onda es lo urbano, el reggaetón, bien, no, eso no te va a llevar a ningún lado. Y muchos amigos se cambiaron al género urbano. De verdad, dejaron la guitarra y las letras románticas por irse al reggaetón. Y ahora no funcionó y ahora está lo bélico. Y ahora los ves, no, ahora tengo que hacer algo bélico. Entonces los ves brincando de un género a otro, tratando de agarrar esta ola que está de moda y no terminan de conectar porque, pues, no son ellos. Mira, yo lo platicaba, lo platicaba en la mañana con Armando, uno de mis socios, y le decía, mira, digo, desgraciadamente o afortunadamente, no sé qué sea de las dos, la gente sí busca lo nuevo. O sea, la gente, lo que pega de repente es como que lo que le meten más creatividad y lo nuevo, ¿no? Estábamos tocando el tema, precisamente estaba yo viendo tu álbum, tu segundo álbum y todo, y le decía, mira, cómo realmente hay un artista que no se está yendo por lo que ahorita está pegando, que es el tema bélico. Le digo, mira, te voy a enseñar a alguien que ya casi, casi ya rebasó a peso pluma, ¿no? Le enseñé a él las canciones de Javi, ¿no? Y Javi ya hasta canta una canción de Luis Miguel. Luis Miguel, claro. O sea, y ves, y luego en el concierto la gente la canta, ¿sabes? Y eso es bien bonito. Y te puedes preguntar, yo muchas veces hago este análisis, Luis Miguel ha tenido que hacer reggaetón o corrido, alguien sabe lo que quiere. No, y qué es lo mejor, que no hace falta que siga escribiendo ni sacando canciones nuevas. Lo mismo que hicimos de Maná, por ejemplo, ahora que hace la gira de México lindo y querido, que yo he tenido oportunidad, Maná fue mi primer concierto de Chavito cuando yo tenía nueve años, ¿no? Y sigues siendo el mismo Maná. Y te digo algo, yo no quiero que cambie. Luego a veces dicen, no, es que suena igual. Le digo, pues eso es lo que me gusta, que suena igual, que no de repente digan, ay, ahora se quisieron sentir los red hot chili peppers, ahora quisieron hacer metal. Entonces, ¿qué importancia es el ser fiel a uno mismo, Israel? Y yo creo que tarde o temprano, al final de cuentas, la gente que te descubre te quiere más porque eres fiel a lo que tú siempre dijiste. Es bueno experimentar, es bueno abrirte a otras cosas, pero sin perder tu esencia. Por eso lo de rockmántico, esa palabra, te digo que ha sido mágica para mí y que me define, porque así es como llegué inclusive a hacer este dueto con uno de mis artistas que han sido mi ídolo. Creo que el número uno en el pop rock mexicano o pop que nos ha dado muchas canciones, que es el máster Alex Sintek. Imagínate. Muy pronto lo vamos a tener en el depo de los famosos. Yo espero que sí, porque además el Sintek siempre está muy abierto precisamente a seguir teniendo estas pláticas. Y mira, fíjate cómo fue de haberlo conocido, tomarme una foto y fue cuestión, te lo juro, de 15 segundos porque él se bajó del escenario y donde le pude decir, hola, ¿qué tal? Oye, soy un cantautor que toca música rockmántica. Te juro que me volteé a ver rápido, ¿rockmántico? Y dije, sí, rockmántico. Pum, ¿nos toman la foto? Bueno, sí, y ya sabes, se lo llevan, pues es que toma la foto, ¿no? Pum, y se fue. Pero me acuerdo también cuando volteé y dijo, ¿rockmántico? Como que se sacó de onda. Y a los dos días que subí la foto, dos, tres días, ya después él me platicó, no, pues me quedó lo de la palabra rockmántico. Yo vi la foto, lo conecté, fui, te busqué, te escuché, le gustó y ahí me escribió. Fíjate, por eso, por haber sido rockmántico, eso me llevó a tener un dato con él. Claro, ¿no? ¿Y cómo fue esa experiencia? Buenísima, porque para empezar me colé de backstage. Otra vez ahí están todos mis amigos aquí detrás de cámaras, que me vieron, ¿qué está haciendo el Ferri? Ya sabes, se hizo un festival de música aquí en Los Ángeles, muy padre. ¿Lo puedo decir? Se llama Bésame Mucho, el primer Bésame Mucho Fest que llamó la atención porque lo hicieron aquí en el estacionamiento de los Dodgers, que es grandísimo, y trajeron un montón de artistas de la camada de pop rock, ¿no? Cines de Caifanes, estuvo Zoé, en la Julieta Venegas, en el pop estuvo Moenia, estuvo Alex Sintek, entonces yo dije, no, yo quiero ver al Alex Sintek porque a mí me gustan mucho sus rolas. Y alcancé a llegar, ya sabes, que lo pusieron a las 3 de la tarde, y llegué corriendo ya en la segunda canción, y lo vi, y clásico, que ves ahí un cuate que está ahí como que en backstage, y dice, hazme, paro, déjame pasar a saludarlo, yo quiero platicar con él. Y me dio chance, ya sabes, clásico, de, vale, pásale, pero rápido y nada más. Me meto al backstage que termina, siempre que termina en un show, todo el mundo acaba muy cansado, Israel. O sea, después de tu hogar, dejas mucha energía, entonces se va bajando, y ya sabes, se bajan las escaleras, y todo el mundo, una foto, una foto, entonces se le empieza a acumular. Y yo, paciente, como las arañas, ya sabes, cuando las arañas están así, paciente, y se lo van llevando, cuando de repente me dicen, ya, 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 acércate, porque se va, ya estaba la camioneta, voy y me acerco, Alex, Alex, una última foto, por favor. Y así como que sí, 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 ya sabes, un poquito cansado, no puedo platicar. Le aventé lo de romántico, me volteé a ver, como que este cuate, ¿qué? La foto, se sube, no pasó nada. Ya sabes que te quedas de, sí, bueno, al menos quedó la foto. Sí. Dos días después, subo la foto, lo etiqueto, y es donde él me comparten sus historias. Y lo primero que pone es, escuchen a Fer Rivas, un muy buen talento de música romántica. Y puso una canción mía de fondo, además, que eso fue lo que más me gustó. La canción de Tu Amuleto, del primer disco. El disco se llama Romántico, el primer hit. De ahí, yo ni tarde, me perezoso, me acuerdo muy bien que estaba en la sala de la casa, así literal, y eché el grito y estaba solo, ya era diciembre, y yo quería, en friega, hablarle a mi manager, Mariana, oye, no manches, el Alex, sienten acá, ¿eh? Mariana estaba con su niña que salían de la escuela, ya sabes, ¿no? Y nadie me contestaba. Yo así, puta, ¿con qué le digo esta emoción? Y ya que le escribo y que le digo, oye, Alex, pues, muchas gracias. Y aventamos la clásica de, pues, tú, bien, ¿tienes su a ver qué? Y le dije, a ver si hacemos una canción juntos, ¿no? Un día. Y que le digo y que me dice, y dice, Simón, cuando llego, si vas a México, este, un día, avísame y lo platicamos. Te juro que yo estaba, que agarraba el primer. Ah, mañana tengo vuelo para allá. ¿Qué quieres? Estoy volando en este momento. No, pues, imagínate, no sabes si tomar, o sea, si te lo está diciendo buena onda, o te está dando como la, o te está dando bateando, sí. No, pues, este, fuimos ahí incisivos, porque además se cruzó diciembre las vacaciones, pero yo me fui a Morelia a pasar vacaciones, y ya como a mitad de enero empecé ahí, ¿qué onda, Alex? Oye, ¿qué crees? Estoy en Morelia. Oye, si quieres, voy. Y sí, no me dio larga, sino me dio una fecha, luego me la cambió. Y yo, ching, se nos cayó todo, porque me acuerdo que hasta Mariana, mi manager, había volado para vernos, y cuando estaba ella agarrando el avión, le dije, ¿qué crees? Me acaba de cancelar Sintec. ¿Cómo crees? Bueno, ni modo, me estoy subiendo al avión, ya nos vemos. Y como a la hora le puse a Alex, no, pues, Alex, no sé cuándo se vuelva a dar, pero porque ya me tengo que ir, como que le chillé, ya sabes, es la chillona. Sí, lo te tiraste, te tiraste. Sí, así de, casi, casi. A ver, acabo ni que, acabo que ni quería, ¿no? No, ¿qué crees? Que me dice, como a la hora no me contestó, y me dice a la hora, ¿sabes qué, Fer? Habíamos quedado un viernes, me dice, bueno, ¿qué te parece mañana jueves? Yo dije, la torre, si Mariana está volando, va a llegar a las 12, una de la mañana allá en Morelia, que es el único vuelo que hay. Entonces, así como chill, y Mariana, dile que sí, dile que sí. Y así como que Simón llegó y se bajó al avión, dormimos, ni dormimos. A las 4 de la mañana íbamos para Ciudad de México, porque además nos citó a las 9 de la mañana, güey, así como de, ay. Pero se dio, fíjate como muy orgánico, y lo que yo sí puedo decir, estar preparado, Israel. Porque si Alex Sintek hubiera ido a escuchar mi música, y yo no hubiera tenido ya un disco, si yo no hubiera tenido un género de romántico, si yo no hubiera trabajado estos 10 años que llevo, Claro, totalmente. Tal vez hubiera dicho, ah, ¿cuánta gente no se le ha de acercar? ¿Cuánta gente no le dice? Algo tuvo que ver, y entonces eso me emociona, por eso la canción de Tu Amuleto se me hace bien importante, porque fue la que nos llevó a hacer la canción que después a unos meses hicimos, y que se llama Inmortal, y está en este segundo disco. Oye, pero te subes, o sea, ¿haces ese dueto? O sea, ¿ya lo cantaste con él arriba de un escenario? Es que aquí está lo mejor, lo mejor es de que no solo quedó en la canción. O sea, no nomás, o sea, no nomás la grabaron. No, ahí muy inteligente Mariana dijo, ¿sabes qué? Pues hace cuándo que no viene Mariana Gagliardi, mi manager, saludos, donde quiera que se encuentre. Campeona del mundo, donde esté, por allá, allá en Argentina, donde ande. Ella dijo, deberíamos de ver de qué manera Alex viene pues a girar acá, porque dejaron de venir muchos artistas, obviamente, porque cuando fue el boom del reggaetón, y los traían como un evento o dos, y fuimos también con esa idea de decirle, oye Alex, ¿y por qué no vienes y buscamos de alguna manera hacerte una gira? Él estaba como, pues es que ya casi ya no nos buscan allá las productoras, y nos dimos a la tarea de hacer el contacto para hacer la gira que terminó siendo doce fechas y me dejó además ser el abridor, o sea, yo le abrí los conciertos que empezaron en Nueva York, Chicago, Denver, todo Texas, hicimos California, hicimos Las Vegas, y me dio chance, y obviamente, aparte de ser el abridor, me dejó subirme a cantar la canción de Inmortal con él, pero no solo eso, después me dijo, pues ya cuando te subas échate otra, ¿cuál quieres? Y a mí hay una que me gustó mucho, es que dice, nos fallaron dos palabras y sabernos perdonar. Me acuerdo que ese momento, te lo cuento y lo vuelvo a vivir, porque quieras, sonó cuando eres abridor, Isra, pues la gente es como que, la primera dos rolás es, ¿este güey quién es? Clásico, ¿no? Como públicos somos así, voy a tener que chutar este güey, ¿cuánto tiempo? Entonces las primeras dos rolás es donde tienes que salir, yo lo veo como peleas y como estilo canelo, tienes que salir con todo. Sí, es su oportunidad que la gente te voltee y diga, oye, ¿qué sabes qué? Isra, yo siempre he pensado de dos cosas y eso es algo que también es muy de género romántico, que se vayan hablando, sea bien o sea mal, pero que vayan y digan, oye, este cuate, pero cuando digo mal no de una manera de que mal lo hizo, sino que yo salía con todo, así de, órale, y brincar, y con una energía que mucha gente de repente me decía, caray, sales muy intenso, había que le llegaron a decir a Sintec, oye, el chavo que canta, que te abre muy bien, pero un poco intenso y me acuerdo que Sintec les decía, es que de eso se trata, que te impacte, que te vayas y digas, uy, oye, este me voló la cabeza, ¿no? Y había gente que me dijo, Fer, desde que saliste y diste todo, inyectaste, que a veces también lo... ¿Qué puede pasar que te van por la calle y digan, ahí viene el intenso? Exacto, ¿no? Y de algo nos... Y luego que soy yo, Scorpio, así soy el signo Scorpio, sí, algo tenemos, es intensidad, pero él también me supo cobijar muy bien, después también me fue dando como esa oportunidad de, Fer, mira, maneja tus tiempos así, lo estás haciendo muy bien, y además el que me dejara subir a cantar con él, cuando ya me subí a cantar con él, que ya me invitaba a su set, la gente ya estaba entregada, o sea, era como recoger el fruto de la media hora donde hice yo mi show, entonces fíjate cómo esa canción de Inmortal fue a llevarnos a la gira, después nos volvió a invitar al Pepsi Center de la Ciudad de México en noviembre, y bueno, seguimos en contacto y con el deseo queremos hacer algo, ahí le fue muy bien en España con la de Duel en el Amor, y a mí ahora que fue a los Latin Grammy en Sevilla fuimos a dar una gira y también mucha gente le gustó, dijeron, pues deberían de venirse con Sintec para allá, pero por ahora Fer Rivas va a dar el brinco al charco. Lo que a ti te tocó vivir se llama diocidencias, pero es una diocidencia creada por ti, ¿sabes? El simple hecho de ponerle el famoso romántico, o sea, en ese momento que creas esa palabra, que son dos palabras que ya existen, pero en el momento que tú la haces propia, ahí embonas, eso fue como el fruto, ¿sabes? De todo lo que vienes haciendo. Entonces, conectas, ¿y con quién conectas? Simplemente, Dios te puso en el camino a la persona que si tú te fijas el estilo y todo, y no es que lo hayas copiado de él y nada, sino que cómo se engrana ese estilo que tú traes y el que trae él, ¿no? Y como dicen ahí los tiempos que a veces por más que uno quiera ponerlo, tener el control de, ah, es que hago las cosas así para que en tanto tiempo me funcionen así, esas diocidencias ponen en el tiempo perfecto, porque además en ese instante Alex está ahora como artista independiente, porque si nos dijo, uy, con las disqueras es un relajo hacer, y hemos querido hacer otros duetos con personas que les ha gustado nuestra música, pero dicen, Pero no depende de ellos, claro. Dicen, ¿sabes qué? es que tenemos que ver esto y aquel, y con Sintech fue de, no, esto lo tienes que ver conmigo directo, fue muy bonito, funcionó bastante bien, y que te digo que eso nos dio a la posibilidad de también ese tema meterlo a los Latin Grammy, aunque siempre los metemos, pero llamó mala atención y nos fuimos a Sevilla el año pasado, y ahí también luego conocí a otro cantante español que se llama Andrés Suárez, que es esta movida como de trova rock, trova pop, ¿no? Y que es súper conocido, yo la verdad apenas lo conocí, me encantó y me invitó también a su estudio y hicimos una canción que se llama Tú Vas Primero que viene en este disco, entonces se van abriendo las puertas también como para ir a buscar otros horizontes y que con el género rockmántico, te digo nuevamente, ha sido la llave para llegar a más personas. super bien, 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 sabemos que todas las canciones que tienes son padres, pero siempre tiene que ver una canción que sea como que la que te llegue, la favorita, la... siempre hay allá, o sea, todos los artistas tienen y dicen, no, mira, me gustan varias, pero bueno, hay una que, o sea, ¿cuál es tu canción que te identifica, que te gusta más, que la vives más cuando la cantas o...? Sí, que me represente. O que te represente. Fíjate que ha sido muy bonito el hecho de que, ahora que estábamos haciendo el disco, bueno, que vamos a tener la presentación del disco, quizá vamos para allá para contarte lo que se viene de lo del lunario, cuando estábamos haciendo el set list de las canciones, estábamos, a ver cuál ponemos, cuál sí, cuál no, porque pues, tenemos cierto tiempo. Y fue bonito porque yo decía, bueno, tal vez esta no, y ya me decía mi manager, no, esa le gusta un montón a esta gente, esta le representó, ah, ok, esta no, bueno, pues esta no, no, ¿cómo crees? Y esa fue la que te dio esto. Entonces me empecé a dar cuenta que muchos de mis temas ya tienen ese cariño y que mucha gente las ubica conmigo, ¿no? Ah, y la canción de Yo te espero, yo te espero, amor, amor, con esa yo te conocí, ah, caray, esa fue la que gustó, o una canción que se llama Ella, que es como bien llegadora, una balada romántica, que recuerdo que, por ejemplo, a una familia de Guadalajara, Ara Ruiz, a toda su familia, le conectó y esa canción ha sido como muy emblemática para aquellos que han perdido a un ser querido. Y yo decía, oye, pues la de ella es del primer disco, no puede faltar. Pero ya teniendo yo la posibilidad de, como tú dices, ¿cuál representa Fer Rivas? Te voy a decir de dónde viene. Cuando yo le digo a mi mamá, ¿sabes qué, mamá? Yo me quiero dedicar a la música. Mi mamá es maestra de filosofía, mi papá es maestro de ciencias políticas y español. Entonces, su sueño era que yo me dedicara a la docencia, ¿no? ¿A qué te vas? Si aquí te puedo dejar mi plaza de la universidad michoacana, puedes ser maestro. No, yo quiero ser rockstar. Mi mamá me dijo, ay hijo, pues quieres ser músico y lo único que tengo que decir es que no cualquiera se da el lujo de soñar, porque soñar es un lujo y hay que trabajar por esos lujos y hay que darle duro. Me impactó tanto que hice una canción que se llama El lujo de soñar, me hice un tatuaje con una calaverita del Día de Muertos que dice El lujo de soñar. Y esta canción, cada vez que la canto, traigo esta historia que le digo a la gente, donde sea que me pare, le digo, oye, esta canción, quiero grabar el momento donde la canten conmigo para mostrárselo a mi mamá y decirle, mira mamá. Sí, claro. Ay, no sé si vamos a llegar a ser como maná, pero mira, aquí lo estamos haciendo. Entonces, el lujo de soñar es muy, muy bonita. Tiene además un estribillo que dice, hoy es el día, el lujo de soñar. La gente siempre lo repite, hoy es el día, hoy, marcando el presente. Este tema es de los más emblemáticos y obviamente lo voy a estar presentando ahora en el lunario del Auditorio Nacional. Sí, que para allá vamos, pero antes de que me platiques que vas a estar en México, fíjate que la mejor señal de que puedes llegar a ser alguien grande en la historia es cuando tienes comentarios negativos. Esa es la palabra, o sea, el que alguien te diga, no, no creo que no, menos, es que vas bien. Sí. En serio, porque no sabes la cantidad de gente allá afuera que le hace daño a la misma gente de decirle, no, si lo haces perfecto, si lucha por tus sueños, si. Uf, no. Hay muchísimos, pero cuando alguien y más gente cercana, en ese caso tu mamá, el decirte como que quieras o no, es como decirte, o sea, casi, casi te quiso decir, te vas a morir, quieres ser artista, cantante, pues te vas a morir, ya, hombre, mejor mira, aquí tienes algo garantizado. Algo estable. Pero esa es la señal de que lo tengo que hacer. Sí. En serio. Y la necedad también, cuando lo tienes bien enfocado, llega y ayuda. No hace mucho, yo creo que será unos dos, tres años, en una presentación que tuve en Morelia, mi mamá ahí me dijo, hijo, me creerás que hasta ahora entiendo que esta era tu pasión, esta era tu vida. O sea, como que estoy hablando hace tres años y tengo una vida haciendo música desde los doce que empecé a escribir canciones y a los quince decirle, mi mamá quiero hacer esto, como que siempre lo vieron como, es una faceta de adolescente. Y se le va a pasar. Se le va a pasar. Tres años, o sea, hablando que hace dos, tres años que te dijera eso, mi mamá me impactó mucho. Fue muy bonito verla, cómo se emocionó, pero también a la vez dije, wow, tuvo que pasar mucho tiempo para convencer inclusive a alguien que nuestros padres tienen nuestra fe ciega y todo nuestro apoyo, ¿no? Siempre he tenido el apoyo, por algo estoy acá, ¿no? También por ese apoyo de ella, pero le costó trabajo el soltar, el decir, ay, es solo una faceta, es una etapa, como que ya lo vio como algo más serio. Y va a llegar el momento en que, mamá, te acuerdas que, y gracias a eso que me dijiste, aunque ella diga, no, pero no era mi intención como haya sido, pero gracias a eso, hoy en día estoy donde estoy. O sea, no sabes cómo esas palabras te... Por eso puede ser que sea tu canción y la sientas y sea como de tus preferidas, ¿no? Más representativas y siempre con ese previo, ¿no? De, pues, pobre de mi mamá, porque también cuando me vine para Estados Unidos, soy hijo único, hija, soy hijo único. Entonces, el tener que irme y dejar, o sea, ahora, que fue, por ejemplo, me hace mucho el día de las malderadas, las madres, pues siempre pega porque yo me vine un 13 de mayo, entonces siempre se cruzó el 10 de mayo y me acuerdo el último 10 de mayo antes de venirme, ¿no? La tristeza de mi madre, pero también de decir, ¿va? ¿vas? Y ya hoy poder decir, tengo dos discos, ya fuimos de gira con Alex Sinte, que este, estás girando a Estados Unidos, haber ido a España, regresar a España, este, haber ido a Colombia, también ya fue a Medellín, estuvimos allí, nos fue increíble, esperamos regresar pronto y ahora hablo del Lunario de la Auditoria Nacional, que obviamente mi mamá va a estar en primera fila y ya es, ya sabes, la mera mera, ese día yo creo que va a ser como la consagración de muchas cosas y el inicio de otras tantas. 13 de julio de este año vas a estar ahí en el Lunario. ¿Cómo se da? Pues nuevamente ha sido gracias al trabajo de mi equipo, he sido muy afortunado, una de las cosas que yo lo he dicho, yo me tuve que venir a Estados Unidos para encontrarme a gente de 10 cidades, de que vieron algo en mí y que ellos también quisieron desarrollarse, como es el caso de Mariana Gaglerdi, que enfatizo mucho porque ella ha sido alguien que ha tenido esa visión de decir, vamos a colocar, tienes algo, pero vamos a construirlo y yo me acuerdo que decía, es que tenemos que hacer un show en Ciudad de México porque tú sabes que Ciudad de México es una plaza muy difícil de entrar, no cualquiera y entonces yo siempre le daba la vuelta y decía, no, mira, vamos a Guadalajara, ahí me quieren mucho, es muy bonito y vamos a Morelia, vamos a Puebla, le das, Puebla, Querétaro y Ciudad de México ahí como que no y recuerdo que ella dijo, no, hay que ver qué podemos hacer y cuando ella fue la que me dio la noticia de, ¿sabes qué? Sometí todo porque hay que someter toda tu información para el Lunario, no puedes llegar y tocar y decir, yo quiero, ¿cuánto cuesta tocar aquí? No, tienes que cumplir ciertos requisitos y ella lo sometió y cuando le dijeron, no, pues sabes que sí, Fer Rivas cumple todo para estar en el Lunario y que pueda ser parte de, que luego hacen los premios de las lunas, ¿eh? del Lunario, este, yo te juro que me dio emoción pero también a la vez me acuerdo que hasta le dije, no manches, te dije que no hicieras eso, te estoy diciendo y ahí vas, ¿no? Que no es el momento. Porque obviamente uno cree que nunca es el momento, lo acabas de decir, no es el momento, pero entonces, ¿cuándo es el momento? Entonces dijimos, vamos, vamos y lo que tengamos que hacer y cómo lo vamos a hacer y trabajar y, o sea, trabajar realmente que se llegue a llenar ese lugar, ¿no? Entonces, pues es muy simbólica esa fecha porque se presentamos el segundo disco y además de que muchas personas saben lo importante que es que van a viajar. Te digo, por ejemplo, de esta familia, muchos amigos de Guadalajara ya compraron su boleto y dijeron, vamos a ir, nos vamos a aventar las seis horas manejando, pero ahí dices, vámonos, pero llegamos. Oye, te vienes un 13 de mayo, ya entras en el número 13 y te presentas el 13, o sea, fíjate cómo se va relacionando el número 13. Vámonos a Las Vegas ahorita. Es lo que quiero decir, cómprate un cachito de lotería o... Sí, lo he hecho. Sí, dos, tres veces sabes que todos nos dan la euforia que luego casi hacen lo de billones y ahí vamos todos a comprar y nada. Pero fíjate que ese 13 está pegando duro, ¿eh? Y bueno, pues ahora con esta presentación sentimos que, mira, viene gente de Brasil, o sea, porque muy extrañamente tengo un fan club en Brasil, ¿no? Son como 15, 18 chicas brasileñas, pero ya dices, ¿de Brasil? ¿Por qué no? Viene gente de Argentina, van a viajar personas de Nueva York, de Chicago, obviamente de aquí en Los Ángeles y todos de provincia, gente de Morelia, de Guadalajara, te digo, gente de Puebla, solo el concierto de Querétaro también, que van, es que sabemos que ese día, ese concierto, Ferd, sabemos que va a ser ya al inicio, o sea, hemos trabajado tanto que de ahí, ya sabes que es como, solo se necesita una chispa, pum, y si tienes todo listo, entonces mucha gente considera que esa fecha va a ser importante, entonces, por eso también te agradezco que al estar aquí, pues más personas se emocionen y digan, oye, pues vamos a ver a ese tal romántico, mucha gente en Ciudad de México o de otros lados. No, y así va a ser, mira, la realidad es de que ya estás en el, en el, en el, el punto de madurez de empezar la carrera como tiene que ser, entonces, yo estoy seguro que después de lo que venga, de lo que vivas en Ciudad de México, de ahí va a partir para todos lados, soy, digo, mira, nosotros nos encanta apoyar a gente talentosa porque al final, pues al final es un ganar-ganar, ¿sabes? La unión hace la fuerza, ¿sabes? Sí, y yo no entiendo, de repente me cuesta mucho trabajo entender por qué de repente somos, somos, queremos ser como muy individualistas, ¿no? Y queremos el mérito solos y queremos el, comernos el pastel solos, ¿no? Y la realidad no es así, o sea, vivimos en un mundo que está lleno de seres humanos que si todos, si todos nos abrazáramos, nos echáramos la mano, si todos nos apoyáramos en nuestros talentos, no hombre, fuéramos otra cosa, ¿sabes? Y más en tema de que somos mexicanos, ¿sabes? Eso, eso. Y ¿sabes qué? Parece ser como que nos han metido en la mente que siempre estamos en competencia, ¿no? O sea, siempre, por ejemplo, no, pues es que el depa de los famosos, ah, pero hay otro que te va arriba, o hay, o de veces de creer mucho, ¿no? Igual a mí, no, hay el fer, el fer, hay otro que también, hay, a ver, quién llena más, o a ver, quién tiene más, escuchas, y dices, no, esto no es una competencia, esa es nuestra pasión, vivimos, a mí me hace muy feliz ver cómo los proyectos de otros amigos van funcionando, o sea, realmente también, o cuando se acercan a mí, por ejemplo, tengo grandes amigos en Morelia que ellos me ven como de fer, qué chido que tú te fuiste, y yo a mí, la vez que nos invitaron el equipo de Marco Antonio Solís, el de que le dieron lo de Person of the Year, de Latin Grammys, que dijeron, su equipo estaba buscando gente de Michoacán, o de Morelia, y dicen, ¿quién más, quién más? y alguien dijo, oye, pues ahí está Fer, Fer Rivas, pude platicar con él, lo mismo, lo mismo, Criste Solís fue la que la conocimos, y supo de Rockmántico, y Criste me llevó con Marco, porque estaba comiendo, y le dijo, él es el muchacho que te dijo el Rockmántico, y te juro que lo primero que me dijo Marco fue, ¿tú eres el Rock, Rockmántico? Romántico, me dice Rock Romántico, y le dije, no maestro, es Rockmántico, te juro que con esas que te gusta 15 segundos, el abrazo, la foto, qué buena onda, y el que saber que ya vemos muchos que como tú dices, empujando, y más acá en Estados Unidos, mucha gente se ha identificado, por eso te digo que la canción de lujo de soñar, después terminó siendo el himno para los chicos del DACA, que acá son los chicos indocumentados que vinieron de muy chiquitos, que ellos no querían venir, tuvieron que venir con la familia, pero ya están acá y les quieren quitar sus derechos, y ellos son gente que estudia, que trabaja, y que agarraron mi tema de lujo de soñar como himno de su lucha, entonces imagínate, para mí ese ya es el éxito, mientras otros dicen, no, llegamos a 300 millones de views en dos días, yo puedo decir, mi canción fue un himno de lucha para unos chicos en un momento tan difícil cuando se los querían quitar. Y que va a ser un himno y se va a quedar para la historia. Y que además representa una comunidad, no es el éxito de Fer Rivas, es el éxito de todos aquellos que a través de una canción luchamos por lo que queremos. El tiempo se va rapidísimo, y la verdad es que en todas las entrevistas siempre tratamos de dejar un mensaje, de dejarle, porque estas 10 millones de personas que nos están viendo, yo estoy seguro que que muchas de la gente que nos ve tienen la ilusión que tú tienes o que tú vistes de repente llegar a donde ya llegas ahorita. Quisiera que le dieras un consejo a esa gente, Fer, que está ahorita desanimado, que está queriendo hacer las cosas, pero se le está complicando. ¿Qué les dirías? Sí, pues mira, yo todavía voy a, más que un consejo, les voy a decir lo que me digo a mí mismo todos los días. Cada vez que me voy a dormir, cuando te empiezo a llegar ese insomnio, cuando te estás cuestionando toda la existencia de la vida, hasta el día de hoy fíjate que es el ser fiel a uno mismo es lo que me ha llevado aquí. Estamos tan bombardeados, Isra, de qué es lo que está en tendencia, qué es lo que está viral. O sea, ya va a estar de cuántos de los que están ahí les han dicho no, 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 es que ese tipo de música no va, ya nadie canta eso, ya nadie le interesa esto, no, y no solo de la música, de actores o de proyectos, yo quiero poner un negocio de eso, no, 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 lo de ahora es esto, o vas mal, o no, hay que meter mucho dinero, y si se genera toda esta incertidumbre de decir, lo estaría haciendo mal, y yo creo que lo más importante, siempre la respuesta está ahí adentro, pero si yo soy feliz siendo romántico, si yo soy feliz creyendo en esto, entonces, el ser fiel a uno mismo, el que tú digas, al único que le tengo que es ser fiel, es a mí, porque mañana cuando vea esta entrevista, aunque me vean 10 millones de personas, el que me va a importar es que cuando yo la vea diga, sí, sí soy, sí, 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 es verdad lo que estoy diciendo, no, no, no quise decir algo para que se creyera otra cosa, hay mucha tendencia a eso, vender algo que no, no eres, y como lo decíamos, grandes artistas que ahora quieren hacer un tipo de música, y dices, ¿por qué? si te queríamos como eres, entonces, eso es, pues lo que yo me digo y lo que quiero compartir, sé fiel a ti mismo y tarde o temprano alguien va a ver algo en ti y va a decir, vamos, vamos a apostar todo contigo, vente, vente al depa de los famosos y así, cuando menos te das cuenta, ya estás en el depa de los famosos por ser tú, ¿no? nada más por eso, así es que, enhorabuena para todos aquellos que siguen dándose el lujo de soñar también. me encantó. Fer, muchísimas, muchísimas gracias, en verdad, pues no nos queda más que agradecerte Fer y agradecer a todos los que están detrás de cámara, agradecer a tu manager, sí, que nos hizo, nos hizo también el favor de que seas aquí, entonces, pues bueno, esto fue un programa más del depa de los famosos y pues nos vemos en la siguiente entrevista. Bye. 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 Bye.